¿Cómo va a funcionar el Congreso? Para que un proyecto se transforme en ley, tiene que primero pasar por comisiones. Una vez que sale con un dictamen de una comisión determinada, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, si es aprobado por la Cámara de Senadores, y todavía la Constitución, algunos dicen que esto son ocurrencias, no, la Constitución permite un veto al Poder Ejecutivo, porque nosotros no vivimos en un país parlamentarista. Ese país donde el Parlamento, quienes ganan, ponen un primer ministro y se cambia lo que sería la figura del presidente. Vivimos en un sistema constitucional donde existe un presidente y existe un Congreso. Pero el Congreso no es el que ejecuta, es el que arma las leyes. ¿Por qué digo esto de Carlos Saúl Menem? Me parece a mí, creo, que puede llegar a ser anecdotario, pero grave. Carlos Saúl Menem, mientras se intentaban conformar esas comisiones, las comisiones constitucionales, las distintas comisiones del Senado, se quedó jugando al golf en la Rioja. Con esto nos dio cuórum a lo que sería este arco opositor, donde, no sé qué tienen que hacer realmente Biner con, perdón, Justiniani con Reutemann junto, porque se supone que uno es socialista y se supone que lo otro es más a la derecha de Reutemann está la pared y más a la izquierda de Justiniani debería estar la otra pared. Pero bueno, hay un arco opositor que lo une el espanto, como dice Luis Juez. No lo une ni la política, ni la filosofía, ni lo que quieren del país. Lo une el espanto. Entonces vamos paso por paso. En esta primera reunión del Senado de la Nación Argentina, lo que se intentaba era instalar la conformación de todas estas comisiones que tienen 15 miembros cada uno. Bien lo explicaba el senador Nicolás Fernández cuando decía, si ellos tienen 36 votos, que eran los que tenían, o 37 y nosotros tenemos 35, en cada comisión conformada por 15 miembros, el oficialismo tendría un 7,33, o sea, 7 senadores, coma 33, que habría que cortarle un brazo a uno, y todo el arco opositor tendría un 7,66. Imposible, a no ser que se sienten a charlar, y digan, bueno, en esta uno tiene 8 y 7, y en esta otro tiene 7 y 8. Y no es menor lo de las comisiones, no es menor, porque si una iniciativa de un legislador no tiene dictamen de comisión, no llega al recinto. Ahora bien, Carlos Saúl Menem no dio quórum, al no tener quórum no se puede sesionar. Hoy se llama Carlos Saúl Menem, para este tema puntual. La pregunta es, ¿quién se llama mañana? O si se vuelve a llamar Carlos Saúl Menem. Porque esto que parece anecdotario y que pasó una sola vez en la política de este 2010, puede pasar cada vez, cada vez que el Senado de la Nación sesione. Que un senador de la oposición no vaya. No hay quórum, no hay senado. No hay acuerdo de comisiones, no hay, a lo mejor pasa por la Cámara Baja, cuando llega el Senado, alguno se traba, no hay quórum, no hay senado. Esto es, me parece lo grave, y que si no se ponen de acuerdo realmente en la conformación de comisiones, este oficialismo que de última le podrá gustar o no, le podrá gustar o no. Pero tiene este oficialismo un proyecto. Enfrente hay un montón de opositores que uno se pregunta cuál es el proyecto del ARI, junto con el de Pino Solana, junto con la derecha de Denarvay, y uno no entiende que haya un proyecto. Hay un amontonamiento, ¿no es cierto?, que lo une el espanto. Yo, la verdad, creo que el Senado, que el Senado de la Nación va a tener serias dificultades para funcionar. No esta semana que empieza, todas las veces que quiera sesionar.